Bueno, es que como de reagua. Ah, porque de reagua. Está arreglada aquí. No, no tenía. Pero ahorita con el agua me dio. ¿Cómo te la estás pasando? No es foto, mami, es video. Muy padre. ¿Sí? Muy padre. No. Tu hermanita. Tu hermanita. Con hambre. Prima. Con hambre. Con hambre. Con hambre. Tenemos hambre. Nadie nos alimenta. Venimos a sufrir. Oye, este... Bien guapas, ¿verdad? ¿Se parecen a mí? ¿Y con el piche? ¿Cómo se va? Con el piche. ¿Qué estás haciendo, Yesenia? Me va a hacer una torta de bacalao. ¿Por qué una torta de bacalao? Espérate, todavía no. No, ya. Ya se tardaron. La abracas a las doce, no la cena. ¿Sí o no? Ay, ella, la mujercita ya tiene a ver. Miren, mi hermana. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hablando con su novio. No, no, no. ¿Sí es cierto? ¿Ya sé que subiste? Es Dante. ¿Ya? Ligue. ¿Y en Instagram, eh? Videnciado. No, es cierto. ¿Pero tú tienes novia? No. ¿Pero tú tienes? Sí, pues... Te están negando. Es complicado. Te están negando, ¿eh? No, no te conocí. Ay, no te conocí. ¿Qué tal si de todos mis seguidores está tu novio ahí? Ven, Fabiana, te voy a dar una torta de bacalaño mientras... ¿Tú me quieres? Hola. Estoy muy feliz de estar aquí con mi familia. ¿Por qué nos ayudas a todos los que te mandan hasta el borde? Estamos para acá, 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 acá. Hola a todos. Feliz año nuevo. Soy su prima. Sígueme y sígueme. Sígueme, por favor. ¿Ya? Sígueme el rey. Ella es otra de mis tías. La güerita. Frío y hambre. ¿Cuánto me siguen? Mi chema. Mi mamá y mi tía. A ver, salimos en la cerveza. Ay, está queridita. Sí. ¿Quién es su amigo? De su burbilla, me lo compré apenas tengo ayer. Hola. Y gano. ¿Dónde? ¿Cómo se lo están pasando? ¿Aborrilla? ¿No se lo acabó de preguntar? Sí, la mujer se lo compré yo. Era como te lo estaba pasando en pico. Sí. A ver, ¿cómo se lo han pasado? A ver, compré un vestido azul marino. ¿Te hubieras un blanco? Los mangas blancas, pero son las circularitas. A ver, pregúntenme algo. Me lo iba a traer pero no tengo zapatos cerrados